¿Por qué me dejaste? Dime vida mía Sin decirme nada Dejándome solo triste Sin tu amor Me clavaste un puñal Que acabó con mi vida Lo clavaste en la espalda Pues no me di cuenta De tu parecida ¿Cómo iba yo a saber Si ya no me querías ¿Cómo iba yo a saber Si yo estaba ciego y loco Por tu amor? ¿Cómo iba yo a saber Si ya no me querías ¿Cómo iba yo a saber Si te sigo amando Igual que el primer día ¿Por qué me dejaste? Dime vida mía Sin decirme nada Dejándome solo Tristecime tu amor Me clavaste un puñal Que acabó con mi vida Lo clavaste en la espalda Pues no me di cuenta De tu parecida ¿Cómo iba yo a saber Si ya no me querías ¿Cómo iba yo a saber Si yo estaba ciego y loco Por tu amor? ¿Cómo iba yo a saber Si te sigo amando Igual que el primer día ¡Vamos, chicos!